Ha revivido usted, lo veo nostálgico, profundamente nostálgico ¿Y decepcionado también? Completamente decepcionado, desilusionado totalmente Caramba, ha sido un impacto esta exposición ¿Qué ha sido lo más fuerte? Escucharlo a Alejandro en sus discursos, en esos maravillosos y gigantescos mítines De luchar contra la corrupción, criticar tanto a Alberto Fujimori Por corrupto, por dictador, por todas las cochinadas que... Cosa que, digamos, no estaba mintiendo, o sea, estaba diciendo lo que en ese momento pasaba Pero, claro, había ropa tendida que no veíamos en ese momento Es correcto, es correcto, así es Y lo más impactante, creo que para todo el Perú y para mí, después de ver todo esto ahora Porque me trae muchos recuerdos, ¿no? Tengo sentimientos encontrados Este... ¿Cómo... ¿Cómo puede haber mentido tanto, no? O sea, es terrible Jamás vi, jamás me topé con una persona de un poder degenerativo mental de mentira Un poder degenerativo mental de mentira Un mitómano de marca mayor De marca mayor Es tan mentiroso Que cuando tú discutes con él Él está 100% convencido de su mentira Claro ¿Por qué? Porque Entendí después Que dice, hay un viejo dicho que dice Miente, miente Hasta que tú Te creas en tu mentira ¿Ah, sí? Sí ¿Esa es nueva? Esa es nueva Y él Miente, miente Y él se cree en su mentira Él cree que esa es verdad ¿Cuándo usted lo descubre mentiroso? ¿Cuándo comienza a darse cuenta de que Claro, no es el de las mentiritas piadosas Sino que es un mitómano Y que es alguien de peligro Bueno En cuanto a la mentira, ¿no? En cuanto a la mentira, sí Cuando él ya sale elegido presidente de la república Bueno, me has hecho recordar Mira, recordar es vivir Dicen Hay tantas cosas Y tantas cosas me han recordado En el transcurso de estos días De estas semanas Había un pleito muy fuerte De tema personal entre él y Elian Ya Elian no quería que él reconozca A su hijita que la tuvo fuera del matrimonio con Elian Una chica brillante además Exactamente Que tiene unos comentarios Y tiene una mente Muy buena, sí Y recuerdo que Él Delante de un grupo muy pequeño Le aseguró A Elian Que no la iba a reconocer ¿Ah, sí? Sí Le aseguró Un grupo Él Digo, Toledo Elian Y un grupo de personas Donde yo también ¿Usted estaba? Sí, yo estaba ahí Ya Y entonces Bueno Se aplacaron los ánimos de Elian Porque Elian decía Más o menos que No Elian era veneno en contra de que ella Él reconozca Es más En los mítines Cuando a él le traían a un bebito Para que lo abrace Que era cuestión de la Del proceso del mítin En público Es algo muy normal Muy normal Ella se ponía como una fiera ¿Por qué? No se le tenía celos Porque pensaba que de repente Podría ser Algún Hijo más Fuera del matrimonio ¿Es en serio? ¿En serio? No Mira, gracias a las preguntas que me estás haciendo Me estoy recordando Me estoy recordando No vaya a ser que este también es uno que has dejado por ahí Sin reconocer De repente Me muero Habría que hacer un análisis de sangrecita A ver qué pasa Ya bueno Entonces Le acercaban A un bebé O a una bebé Elian se ponía Se encabronaba Exacto Pero Alejandro Toledo Estaba pues en campaña Entonces tenía que besar y cargar al bebé Tenía que cargar al bebé Ya Entonces Los que estábamos más cercanos Estoy hablando de la parte de campaña Sí Este Tratábamos de convencerla Aplacarle Explicarle Todo Pero yo Nunca Refunfuñaba Y no Pero bueno El hecho Más delicado Fue que A pesar de la promesa Que él Le hace que no va a reconocer nunca a esa niña Al día siguiente Le da la sorpresa No solamente al país A ella Presionado Él Por la prensa Por un montón de Políticos Este Ex congresistas Congresistas Etcétera Los fujimoristas En fin Él Decide Reconocerla Y aparece ahí Reconociéndola Sin que Elian Sepa O sea Cuando Toledo Toma la decisión No se lo consulta No Porque sabía que eso era candela Candela Y lo hace Y graba ese mensaje O fue en vivo Fue en vivo El mensaje El mensaje a la nación Fue en vivo Si señor Fue en vivo Cuando él reconoce El famoso mensaje de buenas noches a la ley Si Exactamente Y Y donde estaba Elian En ese momento En el mensaje Estaba en su casa Y que Ya Y Usted ¿Dónde estaba? ¿Estaba en Palacio? Yo Estaba en Palacio Pero no en el lugar Donde estaba Realizando la presentación Él estaba En un lugar Palacio es muy grande Y tiene diferentes ambientes Sí Yo estaba con un grupo Bastante cercano En ese momento Bien cercano A Alejandro ¿Y Elian se hizo Manifestar de alguna manera? No sé cómo hizo él Y cómo hicieron Otras personas también Que lograron Controlarla Elian Y Controlarla Digo Y ¿Cómo? A ver Pero si no estaba en Palacio No, no estaba en Palacio Ya, pero ¿Cómo había que...? Claro, yendo Estando Yendo a su casa Pues, ¿no? Después de Después del mensaje Ah Claro Porque Alejandro Tenía que ir A su casa De toda manera A Camacho Así es ¿Ya? Y a él al presidente Él estaba Ya estaba en Palacio ¿Y pudo ir a dormir A su casa o...? Bueno, esa parte yo no sé Porque en Palacio En el segundo piso Era un lugar de diversión diaria De noche Solo de noche Galleta, pues, ¿no? Así Así mismo es Así es Galleta Exactamente Así es Y galleta también Bastante Bastante galleta Bastante galleta remojada, ¿no? Galleta remojada Claro ¿Qué es lo que más tomaba Toledo? Entonces, Toledo Esa noche se queda Perdón Y ahí termino Se queda No va a su casa Ah, no va a su casa No, no, no Candela ¿Qué va a ir, pues? ¿Qué va a ir? Candela pura Así fue Entonces fue galleta Supongo yo A consolarlo Claro Fue galleta A controlarlo Todo Y ahí viene Pues la etiqueta azul Las cosas Y es verdad que era etiqueta azul Porque algún viejo socio político Así como usted Sí Pero uno que desertó hace tiempo No estoy autorizado a dar su nombre Me dijo que no Que no era su trago favorito Que Toledo también le gustaba el vodka ¿Es cierto? No es cierto ¿No es cierto? No, yo solamente estuve toda una noche Tres veces Y de ahí nunca más regresé En los cinco años Pero todas las noches Era infaltable Esa reunión con galletita Y pura etiqueta azul Y había mesa de billar Mesa de vías Y ahí todo era un Una diversión ¿Pero a qué hora se dormía? Porque él tenía que levantarse temprano A gobernar el país Es ahí el grave problema Es ahí el grave problema Entonces Me trae al recuerdo Que cuando yo me quedaba Encargado de la presidencia Tenía una cola de ministros Con un paquete así De resoluciones supremas Así Para que yo la firme Que no había firmado Que no tenía tiempo para firmar él No, que tiempo O sea, que no la firmaba Porque estaba con galleta Exactamente Entonces la cola de ministros Yo me pasaba Cada vez que me quedaba A cargo de la presidencia Firmando Y como entenderás Firmar una resolución suprema No es cuestión de Pásamela No pues No Tienes que leerla Pasársela a tus asesores Porque cada resolución suprema Es peligrosísima Como que me pasó Descartar Cientos de resoluciones supremas Que me traían los ministros Para firmar Claro Y además Uno tiene que estar pues Sobrio Lúcido Totalmente Con la cabeza puesta Y Toledo no estaba No estaba Desgraciadamente Desgraciadamente Caramba Ahora En algún momento Toledo ¿Cuándo corta con usted? Porque hay un momento En el que ya Toledo y usted No hablan Sí ¿Por qué se rompe La comunicación Entre usted y Toledo? ¿Qué pasó? Recuerdo Muy bien Que Una de las cosas Que pasaron Yo fui ministro de defensa También Además de congresista ¿No? Es verdad Hay que recordar Es verdad Es verdad Sí Y sucedió Bueno No voy a extenderme Porque este es un caso Espectacular Y muy bueno Pero No da el tiempo Yo sé Tenemos Tenemos Él quería Mira Yo estaba Como Ministro de defensa Él quería Que yo Haga Una gestión De compra De un Helicóptero Especial Porque el helicóptero En donde él viajaba A hacer muchas cosas Sí Pero las buenas Buenas cosas Durante el día Gestiones de Estado Supongo Excelentes y buenas Ay, ay, ay Ese helicóptero tuvo dos problemas Que casi se caen Casi se caen Dos oportunidades Entonces Él me llama a Palacio Y me dice Y me dice Quiero Quiero Con urgencia Que veas Qué haces Y me compres Un helicóptero Con las siguientes Características Primero Súper confortable Correcto Bueno Segundo Artillado Para que en cualquier momento De emergencia Mi compañía Que es de las fuerzas Armadas Tenga los elementos Más eficaces Para defender Bueno Me dijo Tú seas Que me desplazo Con cosas Que era verdad A zonas Bastante peligrosas Entonces Ok Hicimos una evaluación Hice una evaluación Yo Y luego Con su asesor En temas De armas Un ex General De la De Del ejército De la aviación De la aviación De la aviación Ya Era su Su uña y carne de él Ya la cosa es que ¿Le compra o no le compra El helicóptero? Dos palabras A ver Hago todo el trámite Consigo los precios Listo para la compra Con El embajador De Rusia En ese momento Porque ese es el avión El helicóptero Que se había conseguido Con la anuencia Del asesor Del señor presidente De la república En armas Un helicóptero ruso Un helicóptero ruso Era lo mejor En ese momento ¿Y? Listo Precio Todo ¿Qué pasó? Pasa Pasaron tres días Y me llama por teléfono Alejandro Vente urgente a Palacio Uy Voy a Palacio Estaba su asesor Y me dice En este momento Te retiro De la función De compra Del helicóptero Ya mi asesor Se puso en contacto Con el embajador En ese momento Ruso Él ha hecho el trato Tu trato ya no sirve Y eso es todo lo que te puedo decir Muchas gracias Pero Si usted me acaba de contar Que había hecho toda la gestión Exactamente Es injusto Bueno pues Este es una cosa Que fue público En ese momento Yo lo hice público En ese momento Disculpe No lo recordaba Pero probablemente Si lo sigue contando Lo voy a recordar Así es O Augusto Álvarez Rodríguez Que viene luego Me lo hará recordar A ver Con mucho gusto Encantado Él recordará también eso ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Que yo llamé al embajador A mi despacho Me fui Inmediatamente lo llamé El embajador de Rusia Vino a mi despacho Y yo le ordené A un comandante A un comandante Y un coronel Que tenía mi servicio En el ministerio de defensa Le dije Ustedes Delante del embajador Me cierran las puertas Con llave Porque voy a tener Una conversación Con el embajador Que si no me dice La verdad Él no sale de acá Y le echaron llave Y me quedé con el embajador Y conversé con él Y lo amenacé No cree en nadie Usted Encerró al embajador ruso Así es Eso fue Fue público Y lo hice Declararme a mí La verdad Habían Revalorizado En más de dos veces Y medio El valor De ese helicóptero Por 2.5 Le habían Habían multiplicado Por 2.5 El valor Del helicóptero Ah Con uña Era la cosa Así es Ah Este asesor Con Toledo Con Toledo Los dos O sea Obviamente Los fondos eran públicos Los fondos eran públicos Ah ya Por supuesto Así fue la cosa Ahora la pregunta es ¿Se compró el helicóptero? Jamás ¿Por qué? Porque pasaba Del pliego Por de defensa Así es Y yo no iba a firmar nada Y segundo Lo amenacé En doble sentido Le dije Si usted Por otro lado Logra la venta Del helicóptero Ajá Usted va a tener Consecuencias Muy graves Porque usted Me ha faltado Respeto Y no se compró El helicóptero O sea Esa es la más Y contundente prueba El embajador ruso Le entraba A la situación También Sí señor ¿Por qué? Porque en esos años Ajá El embajador También Participaba No sé De qué negociado Porque Ese helicóptero ruso Finalmente Era ruso Pero Se construía En este ¿Cómo se llama Este país Que está en guerra Ahora con Rusia? Ucrania En Ucrania En Ucrania Como los También se construían En Ucrania En esa época Y era Helicóptero Y aviones De marca rusa Pero fabricados en Ucrania Así es Sí señor Increíble Increíble David Qué horror Bueno entonces Ahí Respondo a tu pregunta Prácticamente Ahí Porque me has hecho recordar Sí Porque recuerdo Estoy recordando muchas cosas La verdad Buenas y malas Probablemente ahora Que vuelva al Perú Toledo Siga recordando Más cosas ¿No? Sí No tengo la menor duda Sí Sí ¿Lo iría a visitar usted? No ¿No? Yo No Mira Yo tengo principios Y valores Demasiado fuertes Criados Y generados Por mi papá Y mi mamá Yo puedo ir a visitar De repente A un reo Que puede estar Injustamente Preso Pero yo tengo hijos Y tengo nietos O sea usted cree Que Yo no puedo ir a visitar A un reo Va a cambiar Con prontuario Él no va a cambiar De ninguna manera No puedo visitar A un reo Con prontuario No digo Él Él ya Así Nació Y así muere No tiene forma De cambiar el señor El señor Alejandro Toledo No tiene forma De cambiar Así se va a morir Así corrupto Lamentablemente Y tristemente Para mí Y todos los peruanos Que tuvimos una Gigantesca esperanza En esta persona Ahora él dice Que tiene cáncer ¿Le cree? No creo ¿Sabes por qué? Hay una cosa muy simple Bien facilita ¿Cuál es más poderoso Para una defensa? ¿Presentar Tres recursos Para dilatar Tres meses O cuatro meses O de frente Presentar un solo recurso Con documentación En la mano Acá tengo Los documentos Del hospital John Hawkins O lo que sea Con las pruebas De que tengo cáncer Al páncreas Al hígado Porque son los lugares Que son los más Que podrían ser Más afectados Por el trago El páncreas es bravo El páncreas Te mata así Rápidamente Correcto Correcto Estoy de acuerdo Por eso ¿No crees que eso Hubiese sido La mejor defensa Y no lo traíamos Nunca Nunca venía Con eso Porque después De haber agotado Tres recursos Ahora viene Con este recurso De urgencia Que eso es lo que Ha presentado Tengo cáncer ¿En qué momento Le ha presentado En Estados Unidos Al público O donde sea Miren Este es el certificado Que tengo Del médico XXX Que me valora A mí Que yo tengo Un cáncer A tal sitio ¿Dónde está Ese documento Que no lo ha presentado O es que En verdad Lo que no puede manejar Es el alcoholismo No No lo puede manejar Lamentablemente Para él Lamentable Y tristemente Es una enfermedad ¿No? El alcoholismo Es una enfermedad Es una enfermedad ¿No? Esa parte Si me da mucha pena Porque finalmente Es un ser humano Pero es un ser humano Que ha hecho mucho daño Y estoy dentro Del daño yo Dentro de la ¿Sabes por qué? Porque Cuando él me busca a mí Para que yo sea Parte de su partido Y tuvimos muchas conversaciones Él me ubicó En Chiclayo Cuando yo hice Este Estaba recorriendo Todo el Perú Haciendo campaña Para defender A la pequeña Micro y mediana Industria en el Perú Yo recuerdo Y ahí es que Él me ubica Me conoce Todo me invita Y listo Y cuando ya Después de todas las conversaciones Quedamos listos Yo le digo Alejandro Quiero tu palabra Has dicho En muchos lugares Y espacios Que vas a luchar Contra la corrupción Y contra La dictadura Alberto Fujimori Llegó al poder Llegó al poder Llegó al poder Con una mentira Terrible ¿Sabes cuál fue su frase? No me acuerdo Me dijo Honradez Tecnología Y trabajo Le dije Alejandro Vas a afirmarme Que tú vas a estar En contra De todo eso De esas mentiras No nos vas a mentir Y vas a luchar Por el valor agregado En el Perú Dame la mano Y me dijo Y me dio Nos dimos la mano Ahí está el resultado En la diroes En la diroes Con el dictador Con el dictador Increíble ¿No? Yo le agradezco mucho David De verdad Y valoro Su honestidad Su Eso Su transparencia Muchísimas gracias Por esa entrevista David Weissman Ha sido Vicepresidente Congresista Y ministro Muy cercano En su momento Alejandro Toledo Tomó distancia Cuando Toledo Mostró su verdadero rostro El rostro Que hoy Lo lleva Finalmente A la prisión